¡Hey! ¿Qué pasa, mamones? Muy buenas a todos y bienvenidos a más al canal, estamos otra vez en Collect a Terra... a... 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 a Terra... a... Bueno, a ver, que estamos en el mapa este, que es una auténtica pasada de Minecraft 1.12, recordad que hemos llegado hasta el nivel número 8, nos faltan del 9 al 16 y que tenemos aquí, eh... la mayoría de trofeos, eh... pues ya están aquí colocados, sobre todo en la parte izquierda se nota ya que se va llenando, quiero ver lo que pasa cuando acabas todo, así que nada chicos, vamos allá eh... ostras, mira, me dice que aquí dejé los Diamonds, pues ahí los dejo, eh... pues eso, vamos allá, vamos a continuarlo vamos a ver si nos lo pasamos, ya sabéis, dejad muchos likes para más mapas así, os digo que os voy a dejar en la descripción el mapa para que lo juguéis, si lo queréis jugar, es una auténtica pasada, me encantan este tipo de mapas de CTM y de hecho, si me decís otros mapas, os lo agradezco, ya sabéis que yo hace mucho tiempo jugué Diversity y demás bueno, pues vamos a empezar al nivel número 9 y vamos a ver que es esto, esto que es, dice eh... sin pistas aquí, encuentra el botón, vale, tenemos que encontrar el botón en este maldito nivel eh... vale, aquí tenemos armadura, bueno, y si me pongo la armadura, va mejor, ¿no? todo bien, estupendo ¿en serio me estás diciendo que tengo que pillar alguna cosa aquí o lo que sea? espérate, a ver, vamos a... ah, pero sí, no, espérate, primero que... primero que todo, vamos a quitar el salto automático, ¿sí? vale, eh... a ver, ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa? ¿por qué no? ah, mena de carbón, vale, 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 vale aquí tenemos uno... tolva de objetos, me estás diciendo que tengo que hacer aquí una maldita... ah... amigo, amigo, vale, algo tengo que hacer aquí con las vías estas que me han dado, espérate porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es traer para aquí esto o algo así, ¿no? ¿dónde las puedo...? pero si no las puedo ni colocar, ¿entonces para qué me vale esto? bueno, a chuparla eh... ¿qué podemos hacer, tío? no tengo ni idea, no tengo ni idea, a ver, a ver, a ver, a ver aquí me pone, no hay pistas, encuentra el botón solo me dice eso, encuentra el botón ¿y cómo carajo encuentro el botón? si no hay nada así... del otro mundo, ¿qué hacer, tío? ah, a lo mejor tenemos que... ¿tendremos que sacar un lingote? eh... tengo una idea, tengo una idea no sé si los cubos lo puedo hacer pero lo que puedo, supongo, hacer... espérate, vamos a probarlo porque se me ocurre podemos poner esto aquí si fundimos esto podemos llegar a hacer un lingote, ¿no? supongo ah, bueno, claro, espérate si yo tengo cuatro equipados ¡oh! 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 vale, 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 vale la cuestión es que tenemos un problema de todas formas porque se me va a acabar el carbón, me parece entonces no sé muy bien cómo carajo hacerlo ah, no, mira, no se me acaba el carbón vale, vale, vale tenemos aquí dos tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, nueve vale, es así, tío es así vale, vale pues nada a fundir, compañeros vale, listo tenemos las nueve, entonces tenemos que hacer así hacemos un lingote supongo que el lingote lo tengamos que tirar aquí vale y pasa algo o no pasa nada, tío ¡ah! mira, mira, mira ¡sí! que easy, chaval sí, señor vale, era fácil, era fácil pero me ha molado me ha molado que me pongan este tipo de cosas vale, siguiente vamos al nivel número 10 el nivel número 10, ¿qué es? I'm getting lazy with these hands open chest dice abre el cofre encuentra el botón eh... apriétalo vale bueno, aquí tenemos un diamante ok ¿y qué más tenemos que hacer, tío? tendremos que buscar alguna otra cosa o algo así mira, aquí tenemos una una de esto vale it's in the corner dice está en la esquina vale, espérate ¿esto será secreto? ¡oh! not kite dice eh... no, no ahora vete a... al... al horno ¿vale? ¿dónde está el horno, tío? arriba del horno arriba del... ¡ah! mira vale detrás de la pintura vale vuelvo aquí no, aquí no es entonces tiene que ser por aquí o sea, me está dando pistas todo el rato ¿cómo que está en la pintura, tío? ¿cómo que está la pintura? ¿aquí? ¿cómo que está en la pintura? no entiendo nada vale no me lo puedo creer mira dónde estaba o sea, es como que he ido lo he quitado y se ha puesto aquí dentro, tío oh my god pero... joder macho yo dando vueltas como un tonto vale, pues nada siguiente vamos al nivel ¿número cuál? ¿a qué nivel vamos ya, tío? al número 9 venga, pues... no al 11, perdón vale, este nivel no sé qué dice ¿cuál es el creador de este mapa? yo qué sé ¿este? vale, bien correcto vale ¿cuál es este nivel? el 12, ¿no? como que no es el 12, tío pero bien pero espérate chiquillo que es que no me dejas girarme ¿el 13? ¿pero entonces ¿qué nivel es? ¿el 11? pero que... este no es el 11 ¿me está mintiendo? yo creo que me está mintiendo dice ¿cuál fue el tema del número 6? el ITRA he acertado soy el mejor vale, espera voy a tirar esta basura que no me apetece tenerlo eh... ¿a quién está dedicado este mapa? pues yo que sea ¿este? vale, bien ¡ole! ¡ole! ¿cuántos command blocks he utilizado entre los niveles 1 y 11? 128 ¡Dios! ¿ya está? oh my god pero este estaba tirado tío este estaba tiradísimo bien, bien, bien bien me gusta, me gusta que esté tirado vale, pues vamos al nivel siguiente el nivel siguiente debería ser el 12 según esto ah, pues mira si era el 11 sí, no me había mentido pues vamos al 12 oh, dropper dropper, dropper, dropper esto es lo mío tío, esto es lo mío vamos a ver ¿dónde tengo que caer? ¿tengo que caer dónde? es que no veo ah, mira ahí hay agua al fondo hay agua espérate vamos a caer por aquí oh casi tío casi, casi, casi no es tan difícil, ¿eh? a ver no es que sea fácil pero tampoco es que sea súper difícil vamos a ver voy a intentar a ver si desde aquí a lo mejor es más sencillito ¿dónde está? aquí, mira, mira, mira mira, mira, mira pero tío, pero tío es que me paso y todo es que soy tan fuertísimo que me paso vamos a ver ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí no, tío yo creo que lo corto es que, eh, o sea me falta un maldito milímetro para llegar, ¿vale? un maldito milímetro vamos, vamos, vamos por favor bien ahí está, mira aquí debe estar el diamond perfecto diamond aquí botón aquí superadísimo, tío pero bueno este del dropper era easy este era easy vamos a dejar aquí los diamonds por cierto y vamos al siguiente nivel ¿qué me quedan? ¿tres, tío? ¿me quedan tres? ¿más o menos? eh, cuatro cuatro, cuatro, cuatro vale, vamos al número 13 ¿esto qué es? slime block bouncy bed parkour hola, chaval ¿qué me estás contando? a ver hop perfecto, perfecto vale la cama rebota oh, qué guapo, chaval oye me encanta este nivel porque para los que lleváis mucho tiempo en mi canal y eso ya sabéis que eh, el verde es mi mi color favorito entonces esto para mí es como el fucking paraíso, chaval además verde verde que se ve de verdad no verde chuflero de este que no se ve como un cipollo a ver hop hop perfecto vale ahí está bien, 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 bien solo nos queda el último salto, ¿no? el último salto aquí y allí ok perfecto sí señor, tío oye, era muy fácil, eh pero me está molando un montón, tío que mezcla un montón de tipos de mapas ¿sabes? o algo así me mola muchísimo porque no sé me pone pautistroque vale tengo que darle a los botones antes de que se apague o algo así, ¿no? me está diciendo algo así, ¿no? vale, vale ahí va espérate a ver eh ese le he dado es que no sé si le estoy dando o no espérate un poco para arriba vale así si le he dado ay, 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 ay por favor pero un poco más para arriba compañero y un poco más para la derecha compañero ahí está oye, pero que le estoy dando chiquillo ay, me falta aquel, ¿no? un poco más para arriba un poco más para arriba un poco más para arriba ya está eh, hola ya está si, ¿no? oh, sí, baby tenemos que ir a por el botón ah, el botón está aquí vale, vale, vale ya decía yo, digo yo ¿por qué carajo no me lo completa? perfecto mira qué bonito, tío mira por favor qué bonito my god solo me quedan dos me quedan dos creo que el último es una boss battle si no recuerdo mal no me acuerdo creo que sí que era una boss battle vale, número 15 espérate antes estaba ay, me he saltado uno no, 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 no está bien, está bien, está bien vale, este dice random difficulty pickle ¿me lo estás diciendo en puñetelo serio? no, pues no, 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 no no puede ser que esto sea tan chungo no, 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 no me niego, me niego me niego mira, aquí hay otro hola ¿dónde estoy? hola ¿qué ha pasado? pero ¿qué es? no me lo puedo creer espérate, a ver no le puedo dar vale, 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 vale o sea, a ver si le doy a esto ¿qué pasa? no pasa absolutamente nada ¿no? y ahora ¿me ha dado hojas de qué? hojas de roble puedes colocarse en cuarzo vale ostras tío pero, pero ¿y para qué me vale esto? ah, mira, 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 mira por aquí se puede creo pasar bien, bien ya está what the fuck tío, pero soy un fucking proest man soy un fucking proest vamos a por el último el último que es boss battle yo creo que es una boss battle ¿no? hola pero que yo no sé hacer resto en cara papaya vale, a ver vamos a caer aquí bueno, a ver si caigo si caigo donde es casi que mejor, ¿no? vale, bien estamos aquí entonces tengo que hacer esto para hacer rollo parkour o algo así vale perfecto ¿ya está? pero tío pero tío que era muchísimo más fácil el final del mapa que el principio pero entonces ¿en serio me estás contando esto? jopetas tío pues el boss me ha parecido un poco chuflero bueno hemos colocado todos me ha dicho thanks for pride eso es que me lo he pasado porque soy el fucking best así que nada chicos espero que os haya gustado la verdad me ha molado mucho el mapa aunque el final ha sido un poco sencillote ¿no? o sea yo me esperaba que en el final ya que estábamos ahí pues joder yo que sé hubiera cosas más 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 hardcore ¿vale? yo esperaba una boss battle ahí todo épica y todo legendaria pero el mapa me ha gustado muchísimo me encantan los CTMs así que si os ha molado dejad vuestro like recordad que me podéis decir si hay más CTMs que sepáis o cualquier cosa recomendadme porque me molan muchísimo así que nada chicos nos vemos en el siguiente video chao 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 flash flash oh chao 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 Gracias por ver el video.